Hola Hola on Om On 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 Ermose On 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 Tomás Panamí Tomás Panamí Tomás Panamí Tomás Panamí Tomás Panamí familiares en medio a todos lados y éste en esta dedicatoria más que nada es para mi hermosa mujer que tengo aquí silencio y que más yo quiero hacer una no son las palabras y hacer una un este un gesto un gesto de que se ahora que están presentes como ustedes amigos todo eso es un buen momento para hacer esto que siempre ha querido hacer y he estado esperando el momento así como yo imagino que también ella por lo que sea pero más que nada yo aguántense ah 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 Yo quiero pedirle, piénsalo bien, piénsalo bien, piénsalo, qué bueno que toco este punto, ya tengo tres años, dos meses, unos días y unas horas pensando este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Piénsalo bien, piénsalo bien, se va a arrepentir, se va a arrepentir. Seguridad, saca eso por favor. Cecilia, te quieres casar conmigo, con este anillo yo quisiera pedirte, se me fueron las palabras pero... ...que tienes asiminales. Cientos de confianza. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes por estar en nuestra presidencia de los canos! Este momento es un momento para mí muy perfecto para compartirlo con todos ustedes. Es un momento muy especial. Y claro que todos están invitados para el día de nuestro casamiento. No tenemos fiesta la fecha, pero ahí están presentes ustedes por estar invitados. Gracias a todos. Peque. Gracias. ¡Gracias! Joaquín, Diego. Aquí está la música. La música es mi regalo para este carajo. La música es mi regalo para usted, Freque. Te voy a la vez, envítenme. Aquí está la música. Aquí está DJ. Servicio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Felicidades. Felicidades. De aquí. Y su productiva. Aunque no es más grande. Pero. Y para los senadores españoles, listo. 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 Y para los senadores españoles, listo.